Tu marido se le quiere a abungarte Tu quieres en el de esos ojos y tu mamá Pero tu marido se le quiere a abungarte Porque tu marido se le quiere a abungarte Porque tu marido se le quiere a abungarte Yo quiero comer tu traves No pierdas tiempo, yo me puedo morir Te quedo como y como me to' quiere vivir Veisita yo creo que tú naciste a tu amigas Y yo quiero en esos ojos y tu marido se le quiere a abungarte No llores por un hombre que no te aguante No te espira y no te espira No te espira y no te espira Tu marido siempre queda en un gante No llores por un hombre que no te aguante No es noche oscura y me ama Y tú tienes ojos, tu marido En tus ojos veo todo el sufrimiento Te mando a ese hombre te dejo sola Te amo Cristina muy chingando La mano iba a tragar a pasar de sola Por el mundo me cae en una vez Mamá chingotita con la abuela Y ella no sienta me a salir con el ajo La plantita como la corta Ready, come on Usted soy jefe, tú quieres bailar Nos vemos de amor No se me para el hallo y yo no Pa' tú me enseñe, bailame, bailame El dinero yo me está jodriando Y que ya se llena, lo veamos Ya se llena, lo veamos Yo sé que estoy bailando Sin hija, lo veamos Tu marido se ve que debiérame Tu marido se ve que debiérame Lo llaves por un hombre que no te amo La puta una noche es toda la hija Tu pierna en esos ojos tú me haces Tu marido se ve que debiérame Un nieuwe me voy a hacer la calle Dejo que en el otro yo te diré quién es Si tu asombra suyo, porque estoy pa' conmigo Te escondiendo yo pa' mi madre Si no me pongo a otra mujer, estoy pensándote Imagino que estoy rompiendo, estoy volviéndote Que tú tenés cuatro en mi casa, debolándote Salme el carro rebotando y yo comiéndote En progreso yo no me admiro y tú vigiéndote Teniendo un marcapio y yo jodidiéndote Tú me tienes eso, oh, tú me vienes Como un muerto quiere vivir Bebecita, yo creo que tú naciste por mí Chorita fronteándome Y después que pruebes te he dicho morir a mano, baby Y tú tienes eso, oh, tú me vienes Tu marido se le queda en un gante No llores por un hombre que no te ama Una noche tú ven y amas Y tú tienes eso, oh, tú me vienes Tu marido se le queda en un gante Tu marido se le queda en un gante Tu marido se le queda en un gante No llores por un hombre que no, me vienes Tú 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 me vienes Gracias por ver el video.